Todo el mundo busca la felicidad Todo el mundo busca la felicidad No la encontrarán si no se acercan a Jesús No la encontrarán si no se acercan a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No lo encontrarán si no se acercan a Jesús No lo encontrarán si no se acercan a Jesús Antes yo buscaba la felicidad Y no la encontraba por la vanidad Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Antes yo buscaba el verdadero amor Y no lo encontraba a mi alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Música Música Música